Cuando entro al cuarto, yo veo a ese hombre pálido. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Discúlpenme si hoy los recibo con estas uñas en condiciones tan deplorables, pero es que tenía una cita para regarme las uñas esta semana y la tuve que posponer para la semana que viene. Hace días revisando mi gaveta me conseguí con las pruebas del crimen y decidí que quería hacerles un story time sobre la vez en que mi esposo casi me divorcia por un malentendido. Para quienes no nos conocen, mi esposo y yo no solemos ser una pareja celosa. Bueno, él un poco, pero yo no suelo ser una persona celosa. De hecho, una vez me dio su cuenta de YouTube para que usara el YouTube Premium y se me activó la cuenta de Google en el teléfono y se empezaron a descargar todos sus datos y sus contactos y sus cosas y yo como que, ya sabes qué, la voy a eliminar porque no quiero ver absolutamente nada de sus cosas personales. Y me gusta respetar su privacidad. De hecho, ya ni siquiera me acuerdo de cuál era su clave. Esta historia remonta a principios de año. Mi hermana me invita a pasar unos días en Bélgica. Para quienes no saben, mi hermana está casada con un chico holandés y está viviendo actualmente en Bélgica. A principios de año, ella me dice para que la visite en Bélgica antes de que viaje a Chile, ya que yo ahorita estoy en la espera de mi visa. Y esto coincide con el tiempo en el que Surty está en México con motivo de los TikToks Awards, que debo recalcar, se ganó el premio como máster del sabor. Yo iba a estar en Bélgica por aproximadamente unas dos semanas, quizás más, pero como coincidía el viaje, con la fecha del 14 de febrero, yo quería pasar también el día con mi esposito, mi primer 14 de febrero con él. Y me pongo de acuerdo con Surty para que aproveche que tiene sus maletas listas y todavía está de viaje. Y que los niños se hayan quedado con mi hermana mayor, que estaba trabajando. O sea que no tiene sentido que se vaya, recoja sus cosas, vuelva a hacer maletas y vuelva a viajar. Entonces decimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Ella compra su pasaje, nos encontramos todas en Bélgica, estábamos súper felices. Días previos al viaje, yo estaba organizando mi maleta y yo en vez de empacar mis zapatos deportivos cómodos, como tonta que soy, empaque mis zapatos deportivos bonitos que no son cómodos. Aquellos que llevan siguiéndome un buen tiempo saben que suelo ser una persona despistada, que pierdo la cartera, la dejo botada en todas partes, las llaves, el teléfono, las llaves del carro, mi cédula, yo no pierdo las manos porque las tengo puestas. Y mi esposo me dice, mi amor, por favor, lleva contigo mi mochila de viaje para que tengas todo lo importante en un solo sitio, para que guardes el efectivo, el cargador, el teléfono, tu cartera, el pasaporte, el pasaje y todas estas cosas que tiendo a botar por ahí. A mí me pareció el lógico, me organizó todo dentro y me la entregó, me dejó en el aeropuerto y me fui de viaje. Cuando estábamos allá decidimos comprar unas líneas telefónicas para mantenernos comunicadas porque íbamos a pasar mucho tiempo fuera, caminando, paseando, pero al tratar de activar las líneas telefónicas en el teléfono, por algún motivo no funcionaron. Entonces pasamos casi que todo el viaje descomunicadas, teníamos que conectarnos al teléfono de mi hermana cuando íbamos a un restaurante, teníamos que activar el wifi del restaurante. Casi todo el rato estábamos descomunicadas, teníamos que esperar llegar al hotel para llamar a nuestros esposos, entre otras cosas. Nosotras habíamos decidido que queríamos conocer Bélgica caminando. ¿Por qué? Porque nos picó un bicho. Hay que recordarles que yo había traído mis zapatos deportivos incómodos. Después de tanto caminar y tanto pasear los primeros tres días, ya yo tenía los pies aporreados. Aporreados es un término que usamos los venezolanos para describir algo que está lastimado, maltratado. Ya yo tenía los pies maltratados de tanto caminar que se me estaba haciendo detrás del tobillo una ampolla. Prácticamente me estaba saliendo sangre. Ya yo no podía más con mi alma. Mi cuñado nos había invitado a ir a su ciudad natal, Holanda, a un parque temático y yo le había dicho no hay manera que yo pueda ir porque ya no aguanto con mis pies. Sasha me dice en la farmacia hay unas banditas especiales de silicona gruesa que cuando te las pones no vas a sentir absolutamente nada. Nosotras para ir a Holanda teníamos que pararnos súper temprano porque son aproximadamente unas dos horas, dos horas y media de viaje en carro de ida y dos horas y media de viaje en carro de vuelta desde Bruselas. Entonces nos paramos a las 5 de la mañana, nos arreglamos, pasamos por la farmacia. Estando en la farmacia conseguimos las banditas que yo necesito y cuando estoy en la caja pagando la chica me regala unas muestritas que todavía tengo aquí, las tenía guardadas en mi gaveta y no sé si saben pero Bélgica es un país ecológico. No te dan bolsas en supermercados o farmacias cuando vas, tienes que llevarte los productos en la mano o llevar tu bolsa reusable para embolsarlo. En mi caso como yo estaba cargando el bolsito yo tomé todas las cosas, las banditas y las muestras y las metí en el bolso de mi esposo. Seguimos nuestro viaje y llegamos a Holanda. El parque se llama Eftelin, un parque que básicamente reúne todos los cuentos infantiles que conocemos desde niñas, Blancanieves, Hamsdell y Gretel, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, entre otros cuentos. Cuando en este parque la pasamos super bien básicamente fui la camarógrafa de Surty por todo el parque, los que nos estaban siguiendo en las redes sociales esos días sabían que yo andaba grabándola de un lado al otro para hacer sus videos. Terminamos hasta tarde allí, volvimos, al día siguiente seguimos nuestra travesía visitando algunas ciudades de Bélgica y el último día de viaje decidimos conocer París. Yo posteaba tanto como podía y trataba de comunicarme con mi esposo tanto como podía, pero como les digo casi todo el viaje, los ocho días estuve descomunicada la mayor parte del día. Yo había pautado mi fecha de regreso para el 13 de febrero porque mi viaje chocaba con San Valentín y yo quería pasar mi primer San Valentín de casada con mi esposo. De regreso mi esposo me recibe en el aeropuerto con un ramo de rosas grandísimo, estaba super contento, tenía una sonrisa de aquí a aquí y él de sorpresa tenía reservada una habitación, un hotel espectacular en Beirut con jacuzzi y todo para que pasáramos la noche allá y el día siguiente. Incluso él me había dado el regalo de San Valentín ese día porque no se pudo aguantar, estaba muy emocionado cuando me vio. Pasamos muy bien, comimos rico, paseamos y como les digo estábamos super enamorados, contentos, felices. No dejaba de decirme cada rato lo mucho que me había extrañado, lo mucho que me quería, incluso cuando estábamos en la vida de regreso me agarraba la mano, me la besaba. La vida de regreso son aproximadamente al pueblo una hora y media desde Beirut y todo el camino estábamos conversando, amándonos, besándonos, agarrándonos la mano. Llegamos a la casa, acomodamos, pusimos las cosas en el cuarto y nosotros para ese entonces estábamos viendo una serie que se llama The Last of Us. Como yo estaba de viaje, él me estaba esperando para ver los últimos dos capítulos juntos. Nosotros teníamos la costumbre de que acomodamos la sala, arrimábamos el mueble, lo poníamos frente al TV con nuestras cobijitas y todo para sentarnos a estilo cine. Y yo mientras estaba acomodando en la sala, él había entrado al cuarto, no recuerdo para qué, no recuerdo si fue para buscar el cargador, era para algo que no iba a tomarle más de 30 segundos. Y mientras yo lo estoy esperando en la sala, yo me doy cuenta que él tarda demasiado, o sea, tarda unos 5, 6, 7, 10 minutos y no termina de salir. Yo me paro y entro al cuarto para ver qué está haciendo porque se está demorando tanto. Cuando entro al cuarto, yo veo a ese hombre pálido, amarillo y una cara, al hombre se le había venido el mundo para abajo. Y yo no estaba entendiendo por qué, o sea, yo lo vi y yo, mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué tardaste? El hombre me miró con unos ojos, no voy a decir de odio, yo siento que fue más como de indignación. Estaba mirando con una cara de indignado. Y yo le preguntaba, mi amor, ¿pero qué tienes? ¿Qué pasa? Y él no me responde, no me dice nada, se me queda viendo. Y luego se ve las manos y me queda viendo. Y yo ya le veía que tenía el nudo aquí, como que va a llorar, o no sé, estaba rojo, tenía los ojos rojos. Yo veo que él en las manos tiene algo, pero no me fijé exactamente qué era lo que tenía. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué tienes? Yo no me acordaba de las muestras de farmacia que a mí me habían regalado. Supongo que cuando él entró al cuarto, vio mi bolso y quiso aprovechar el momento para de una vez agarrar mi pasaporte y mis papeles importantes y meterlos en una carpeta que yo tengo en la gaveta para evitar que se pierda, ya que él diariamente usa su bolso. Aprovechó de acomodar todo en su sitio. Pero cuando iba a salir, él consiguió las muestritas de farmacia que me había regalado la señora. Las tenía en la mano y me miraba y las tenía en la mano. Yo quisiera tener una foto, un video de ese momento para que ustedes me entiendan por qué fue algo fuerte. Las está viendo todas, pero más que todo, esta. Y yo les voy a dar tres segundos para que ustedes me describan qué es lo que creen ustedes que él pensó que era esto. Tres, dos, uno. Bueno, el hombre pensó que esto que estaba en el bolso era un preservativo. Y como ya había pasado todos esos días de viaje descomunicada de él, casi no podíamos hablar y siempre se cortaba la llamada. Y cuando yo llegaba al hotel, ya llegaba muy cansada y me iba a dormir. Lo saludaba lo poquito que podía y me quedaba dormida. Este hombre pensó lo peor del mundo. Obviamente, esta mujer me está engañando, se fue de viaje de soltera a Bélgica, a rumbear, a pasear, en fin. Pongo un rato a estar callado, indignado mirándome y con los ojos aguados. Él hace como una expresión de alivio de la nada. Y hace así. Y se queda viendo esto y me mira, y se ríe, y lo mira, y se ríe, y me dice, mi amor, estuvimos a punto de divorciarnos. Y yo todavía sin entender de qué carrizol me estaba hablando. Y yo, ¿qué? ¿qué pasó? Y él me dijo, estuvimos a punto de divorciarnos por esto. Yo pensé que esto era otra cosa, pero ya me di cuenta que no es lo que yo había pensado. Y él le dijo, ¿qué pensás de qué era? Y me dijo, un preservativo. Yo me eché a reír porque yo nunca en mi vida he tenido eso en mi mano. Yo nunca he comprado nada de eso. O sea, nunca pasó por mi mente que eso era lo que él estaba pensando. El hombre me ha abrazado, me ha besado. O sea, yo creo que él pensó todo lo que pensó porque están mayormente escritos en Dutch, que es el idioma de Bélgica. Y particularmente este solamente tiene una palabra aquí arriba en inglés que dice GOLD. Y abajo dice Brightening Leaf Cream. Él sabe qué significa lift y sabe qué significa cream. Entonces el hombre se habrá quedado como que GOLD, lift, cream. ¿Qué será esto? Pero no habrá entendido qué es lo que lift, el cream. Les voy a mostrar las mostritas que ellos me dieron para la cara. Es que vean lo que dice aquí, Flash Nude Fluid. O sea, el hombre pensó lo peor de mí por absolutamente nada. Él me confesó después, que incluso después de haberse dado cuenta que no era lo que él pensó, varias veces entraba y lo revisaba en la gaveta para cerciorarse de que si era lo que era y no lo que él había pensado. Ya, cosas que pasan, ya esto ya pasó, ya culminó. De hecho, él me dijo que después de esto, él ya se siente más confiado conmigo. Pero después de qué. A mí me da mucha risa porque el otro día estaba revisando la gaveta y lo conocí y dije yo esto se lo tengo que contar a alguien. No puede ser que yo nunca se lo haya comentado a nadie. Y bueno, ese es todo el cuento de hoy. Por favor, vayan a los comentarios y díganme si alguna vez han pasado por algo así. Ya sea que ustedes hayan desconfiado o hayan desconfiado de ustedes. Si les gustó este story time, no olviden darle like a este video y suscribirse a mi canal. Un premio como máster del sabor. No puede ser. ¿Por qué? Primero tengo que repetir el video y luego se va la luz. No puede ser. No puede ser.